Sí, si bien no venía jugando, no venía teniendo muchos minutos en estos encuentros, hoy me dio la oportunidad y la verdad, contento por el triunfo y hoy voy a estar en una nueva final. La muestra clara de que siempre hay que estar preparado, ¿no? Vos te preparaste, seguiste entrenando de la misma manera, hoy tuviste la chance y le demostraste al técnico que sos muy útil. Sí, nunca hay que bajar los brazos, toque adentro, afuera, donde sea, siempre hay que apoyar a los compañeros, que todos hacemos un sacrificio, desde nuestras casas, acá venir, la verdad que es un sacrificio enorme y bueno, la verdad que contento por hoy poder aportar un golcito y estar en una nueva final. El arranque fue complicado, ¿no? Porque Tacuarembó comenzó jugando muy bien, con algunos errores, allí estuvimos en esos primeros minutos, pero a partir del gol de Aarón se sintió cómodo el equipo, ¿no? Sí, la verdad que Tacuarembó arrancó con un buen juego al comienzo, pudimos encontrar ese gol y nos permitió soltarlo un poco más y bueno, luego concretar este resultado agultado, que no lo esperábamos tampoco. ¿Qué hablaron con Juliano en la jugada del tiro libre? Porque todos pensamos que le pegaba el zurdo. Sí, la verdad que Juliano tiene una buena pegada, que siempre platican en las prácticas y le dije que me tenía fe porque me venía entrenando por afuera de la barrera, me lo cedió, le dije que Camae como que le iba a dar él y bueno, por suerte pude convertir. ¿Cómo ves la final? Toque quien toque, son equipos duros del litoral, ¿no? Sí, recién me estaban informando que creo que era salto el finalista, no sé muy bien la verdad, pero bueno, sea contra quien sea, vamos a plantear nuestro juego y ojalá salgamos, podamos lograr el título, ¿no? ¿Para quién el triunfo? El triunfo para toda la gente floridense que nos viene a apoyar, la verdad mi familia también, que ahora en este momento me están llegando mensajes y eso, la verdad contento, contento, contento.